Esta noche a Culco Televisión se hace presente en uno de los eventos de belleza latinoamericano más importantes de la temporada. Se trata del evento de Miss and Mr. Latin UK y tenemos a uno de los organizadores del evento, Mariano Ortiz. Hola Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenernos acá. Cuéntanos Mariano algo del evento. Bueno, pues es un evento que surgió de una llamada de parte de Miss Universo hace unos cuantos meses, en junio del 2010, después de que Tarahoyos Martínez, mitad colombiana, mitad británica, ganara el certamen de ese año a nivel nacional del Reino Unido. Nos llamaron, dijimos, queremos finalistas todos los siguientes años en este concurso. Puedes organizarlo por nosotros. Dije, sí, tengo unos amigos que trabajan en este tipo de mundo, de moda y farándula. Demoró un mes y ahora estamos acá a cuatro meses de lanzamiento que será en marzo, será la gran final y esperemos que sea un éxito. Cuéntanos algo sobre tu carrera profesional. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en un evento latinoamericano? Bueno, pues hasta hace cinco años, cinco o cuatro años, trabajaba con Time Out, que es una revista de negocio y entretenimiento acá en Londres. Después de bastantes solicitudes de que me permitieran ejercer como el director de una sección latinoamericana, por X o Y razón, no se pudo, bueno, razones cabidas. Entonces decidí hacerlo por mi cuenta y no malgastar la información que les preparaba. Fundé, digamos, algo que ya es una compañía hoy que se llama Latino Sin London y es algo equivalente. Es una revista en línea social de entretenimiento y ocio con contenido latinoamericano en Londres. Y encaja con lo que es este reinado porque va a ser una de las fuentes que vamos a usar para promocionar la marca. Bueno, y cuéntanos, ¿el reinado es de hombres, de mujeres y los requisitos fundamentales para que la gente participe dentro de este evento? Los televidentes que nos están observando, que... Bueno, para quienes quieran participar, tienen hasta mediados de febrero para registrarse. La registración es en línea, o sea, la página de internet es la única manera, por cuestiones de logística. Lo más efectivo es ir a la página latinpageantgb.com, no la de letreo, porque de seguro se atraen los créditos de esta grabación. Y estando allí pueden ir a la sección de registración, nos regalan todos sus detalles. También dos fotos que pueden ahí mismo cargar a la página y nosotros los estamos contactando dentro de 72 horas para confirmar que hemos recibido todos los datos satisfactoriamente. Pueden ser hombres o mujeres. Mujeres hasta la edad de 27, edad mínima 18. Hombres hasta la edad de 30, edad mínima 17. Para nosotros no estar en problemas con las reglas oficiales de Miss Universo. ¿Y qué países pueden participar? Pueden participar cualquier persona que sea residente británico y que tenga padres o abuelos de origen latinoamericano, es decir, con sangre sudamericana, centroamericana, ibérica, portuguesa e italiana. Bueno Mariano, pues muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en el evento que vas a organizar. Muchas gracias a ustedes, esperamos tenerlos allá para el día de la final y también les agradecemos el apoyo que nos están dando desde ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!